Estas canciones son lo que son, entonces es cómo las haríamos en este momento. Cómo las haríamos con Carlos Ging, cómo las haríamos con Spam, cómo las haríamos con Sigue, Sigue, Sputnik. Y como ya tenemos un bloque y está muy bien, pues que los tres bloques estén igual de bien. ¿Algo más que añadir? No. ¿O voy a tomar pastillita para viajar? Yo no. Yo sí, aunque luego quiero ver el fútbol. Esto es Sardone, francés, y no pastillita, no... Yo ya no tengo pastilla, pero... Está curada. No, es que yo no estoy curada, pero en este tipo de vuelos no tomo pastilla. Olvi, ¿cómo estás? Atreta. La Nancy O, la madre de la Nancy O, el padre... ¡Vamos! La Nancy Reagan... ¡No conozco la banda, pero está por... ¿Cómo estás viendo el partido? Que hay que meterle guardia. ¿Cómo? Que hay que meter gol ya. Muy bien. ¿Queda? Quedamos un poquito ya. 20 minutos. ¿20? Sí, 25. Vamos, esquivas, también, Puyol, otra vez. Vamos. Vamos, España. Vamos, España. Vamos, España. Tu rogates fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera. Suave, suave, suave. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va lo que ha hecho. Suave, suave, suave. Sí, la ha pisotado. ¡Goool! ¡Gol! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Están protestando! ¡Mira! ¡Eso es un gol! ¡Eso es un gol! ¡Mira Fabrega qué balón le ha pegado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gol! 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 Tienes que pillarte una flip. ¿Qué es una flip? Una cámara así. Ah, la que tenia Toni James. Pero no sé lo que tenías de compartir una de esas. Bueno, el iPhone nuevo... Dicen que es... Sí, que es como la flip. Ya si conseguimos tenerlo todo en una, porque es que... Esto era... Espera, creo que está puesto el micro, ¿no? Sí, estaría puesto el micro porque estábamos metiendo la voz. A ver si me acuerdo de la entrada. ¡Gol! 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 Esto tengo que terminar esta noche o así para poder cantar la mañana, pero hay que darle vueltas a esto todavía, porque igual... Es que esta tuvo una idea, o sea, lo tengo en la cabeza, que era... Porque tenía un problema con la armonía. Esta no metí la voz de referencia. No, porque era... ¿Cambiamos el tono o no? No. Era... Como cambiando la armonía. O sea, la armonía normal es... Sin duda irá a buscar... Vale, para hacer un segundo estribillo, ¿no? Sí. Pero había pensado en el primer hacer como modulación. Sin duda... Sin duda... Inaucar... Un hombro del anjo... Tan así... Tan así... Un hombre debe... Sin duda... Un hombre debe... Un hombre debe... No his ¿Qué tal? Pues Carlos Gin ayer se fue a recibir a la selección, estaba pinchando, lo subieron al escenario a cantar y se encontró con que tenía la copa a sus pies y dijo, es la mía, y la levantó. Con esta mano. Con esta mano. Y ese es Carlos Gin, Bustamante mirando fijamente, pero Carlos Gin es el que tiene la copa en la mano. Así que hoy trabajará el doble de bien. Hombre, una alegría. ¿Cuál vamos a hacer hoy? Pues tenemos, mira, ahí está un hombre de verdad y ¿Cómo pudiste? Bueno, pues aquí. En la canción ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? El estribillo es así. Es que voy a cantar dos maneras. Es todo estribillo. Vale. Te lo voy a cantar de dos formas y me tienes que decir cuál es la correcta. A ver, a ver. Esa es una opción. Eso estás haciendo los coros. Ahora haz la otra. Vale, y la otra haría. Esa es la voz principal. Si te fijas por la letra, no es, no me arrepiento. Así parece que te arrepientes. No se arrepiente. Claro, por eso es golpe de música. No me arrepiento. Pues ahora busca Spotify, que no lo tiene premium. No tengo premium. Nacho, no tiene Spotify premium. Ya. Ya. No, yo es que soy premium, yo no sé. A ver. Si lo dice. ¡Hala! El campeón del mundo. No tengo la pista. Menos mal que los jugadores del equipo nacional son de otra manera, porque si no, la copa... Bueno, cierro con esto la discusión y me pongo a cantar ese no. Volvería a ver los solos de los monos. Bueno, pues además son los huecos. Ya. Ah, le enseñamos a Nacho lo de ayer que hicimos. Bueno, puedes obviar los huecos, porque acá hay un hueco muy largo que de repente se pone algo estapado. Claro, pero eso hay que ver qué se hace ahí. ¿Cuál fue la que hicimos bacalao ahí? Sí, bailando. Bailo todo el día. Bailo todo el día. Con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peoré. Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Muevo la cabeza, muevo la cabeza, muevo la cabeza, muevo la cabeza, muevo la cabeza. Bailo todo el día. Bailando, y los vecinos mientras tanto, no paran de molestar Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera gritando, llena de soda y verbum Está sin desarrollo, tal, no sé qué es la idea Sin dudar, iré a buscar, quiero encontrar, sí, un hombre de verdad, me arrastraré Me arrastraré, sí, un hombre de verdad, me arrastraré, siempre cantaré Si, un hombre de verdad, me arrastraré, suplicaré, sí, un hombre de verdad, iré a buscar, quiero encontrar, sí, un hombre de verdad Me arrastraré, suplicaré, sí, un hombre de verdad, me arrastraré, sí, un hombre de verdad Creo que sí, que era más alto antes Hemos cambiado el tono, ¿no? Estoy tan sola por las noches, sin dormir, sin soñar, sin vivir en mí ¿Quién quiere hacerme compañía? Si quieres tú, no tardes en llamar Envidia a todas mis amigas, soy un volcán que está en erupción Soy una estricta gobernanta, que busca a todas horas alguien porque, sin duda Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme Mi campana suena en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nacho se está probando Sí, pero no me cabe, no puedo meter la mano por aquí Nacho lucha contra la manga A mí desde luego de Ancho me gusta así ¿El pantalón? Sí Bájatelo y métete eso más, la camisa Sí Porque no sé si es demasiado aquí ¿Alto? Alto no, esto demasiado un bacho Y la tira, yo la tira la veo bien La tirada de raso Sí, no, la otra no está, está solo en esta para que viéramos si gustaba o no gustaba Y de atrás está bien porque está justo la costura aquí y todo A ver si me gusta Entonces una cosa que pregunto yo, ¿a ese bordado hay que hacerle esto también? Sí Seguro, ¿verdad? Sí, en la foto esta es el mismo Vale, pues si quieres con las más pequeñas Las pequeñas, porque antes le va a quedar ahí demasiado Bueno, pregúntaselo a Gatti, Juanjo ¿Te queda mejor el tir, el, el, ese, que no así? Que no tan largón A ver las plumas Yo lo veo bien, ¿no? Eso es ya el recto Esa es la parte de atrás para que le vea volumen A ver, ¿el aro? Sí A ver, ¿el aro? En esto se ve un poquillo Pero bueno, como va, y coincide con el tira del... Es que si no tiene eso, esto hace así, ¿sabes? Y esto no tiene consistencia como para... ¿Y si lo ponemos por dentro? No, que lo corta Porque mira Esa pulsera que tiene ahí, me corta la pierna Suelo un poquito si quieres, ahora, Martín Si se asome la pedrería Lo verás Mira Es que ya hace como botín El tirante A ver, el dibujo Es que el tirante es como si la tira esta... Continuara Pues hay que hacerlo Hay que hacerlo, no le hagas... O sea, no lo hagas ni con... No, es que esto es para... Para... Para probártelo Porque si no, no podría probarlo A ver, el modelo... Este para la promoción Pues hazle a Nacho una pajarita de este... De esto ¿El rojo? Sí ¿Vale? Sí También está... Y le tienes que hacer pajarita en negro, ¿lo has apuntado? Sí O sea, sí que hay... Pero esto no estaba así Hay mucho cambio respecto a... Las pantallas A cuando hicimos el extraño viaje Sí que hay muchísimo cambio, pero... Sí, sí, sí Pero es normal porque hace cuatro años de eso ¿Hace cuatro años? Sí No Sí Sí, hombre, claro Bueno, pues esta...